Derecho e izquierdo, ¿sale? Al que lo haga mejor le voy a dar una bonita pelota, ¿de acuerdo? Fuerte el aplauso para Toy Story, claro que sí, también. Aquí va a estar saludando a todos los niños. Véngase de este lado Toy Story. Listo, ya está lista la pista, ya está lista la pista, bien. Al ritmo de la música, al ritmo de la música, estoy viendo, ¿eh? Al que no aplaude le voy a darme eso en la boca, ¿sale? Ahora aplaudiendo fuerte todos los niños a su paso, ¿sale? Aplaudiendo el ritmo de la música. Alto, bájale la música, por favor, bájale la música, bájale la música. Oye, amigo, ¿por qué no aplaudes? ¿Qué dijimos que le íbamos a dar, al que no aplaudiera? A ver, todos decimos, beso, 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 para la trompa, bigoto, ¿sale? ¿Cómo se dice después del beso? Otro, otro. Está bien, ahora sí ya saben que sí me animo. Súbenle a la música, súbenle a la música. Al que aplaudan, animo a la música, ¿sale? ¡Alto, alto, alto, bájale, bájale, alto! ¿Por qué no aplauden, amiga? Por un beso. Está agarrado el pequeñín. Bien, para eso deben hacer esto, mire. ¿Sale? ¡Bien, la música! Arriba, abajo, arriba, abajo, derecha. Derecha está para allá, mi amor. Un saludo para los paparazzis, paparazzis, no me llegan en paz. Un fuerte aplauso para los paparazzis, por favor. Son los bayachos, algunos cara blanca. A un punto de alta trama, te voy a encontrar. Bayachos, te ganaste sin muerte. Te gustan a tanta gente, te van a encantar. Al que le echa más ganas, aplaudiendo, le voy a regalar esta pelota. ¡Una caramba! Arriba, aplaudiéndose arriba, ¿sale? Arriba, amiga, déjale confianza al desnobrante. Son la nombra, te abandona. Algunos cara blanca, abiertos, falta trampa. ¿Qué puedes encontrar? No siempre es fácil lo que un payacho haces. Hacemos fácil de especialidad. Ya están solitos, les parezca buen grupitos. Haciendo numeritos. A ver, al que programa es fuerte. No te encuentras sin payacho. Dale la de alta. ¡Alto la música! ¡Alto la música! ¿Por qué no aplaudes, Emiliano? ¡Ay! ¿Por qué no aplaudes? ¿Qué dijimos que le íbamos a ver al que lo aplaudiera? ¡Sí! Si desde que llegué a la fiesta, se me queda viendo con ojos de... ¡Bésame salvador! Pero así no se vale, ¿verdad? Haciendo trampa. Viene alto la música, bien. A ver, ponen nuevo la pista, ponen nuevo la pista. Ahora sí ya se le voy a dar el regalo definitivamente al que lo haga mejor, ¿sabe? A que lo haga mejor le voy a dar el regalo. ¡Chara! ¿Están de acuerdo? ¡Paparazzi, Chara! ¡Todo de nuevo! Me dicen si me veo, ¿eh? Me voy a esconder y me dicen si me veo, ¿eh? ¿Aquí no me veo? ¿Si me veo? ¡Silencio! ¿Aquí no me veo? ¡Por comenzar! ¡Ay, ya sé dónde me voy a ver! ¿Acá no me veo? ¿O si me veo? De perdida me confundo. Los dos venimos pintados igual. ¡Está bien, está bien! Al ritmo de la música aplaudimos. El que lo haga mejor así le voy a dar esta pelota. ¿De acuerdo? Con ustedes, el amigo Paz. Al que aplauda más fuerte, yo estoy guiando a todos, ¿sabe? Aplaudiendo, de pie, todos se paran, todos se ponen de pie en su lugar, todos los pequeñitos de pie. Pequeñitos de pie, aplaudiendo, por favor, aplaudiendo, aplaudiendo, eso. Todos de pie ahí, aplaudiendo, aplaudiendo, moviendo el bote, por eso, por el bote. Al que mueva el bote, voy a dar regalos, ¿sabe? Eso va a ver, que le he hecho más grande, igual regalos, ¿sabe? Que le gusta jugar.